...muchas licencias que pueden dar apertura a muchas, lógicamente, a la creación de empresas. Gracias. Sí, yo quería contestarle, como son cinco puntos, y fue una propuesta que usted nos hizo y la cual tuvimos reuniones al respecto, pero quería contestarle, le voy a hacer una respuesta puntual a cada uno de los asuntos que ustedes plantean. En fin, nosotros hemos analizado convenientemente, porque tenemos el mismo interés que tiene todo el mundo, los ciudadanos y nosotros también los gestores públicos, en agilizar al máximo los trámites de licencias. Pero en el caso de que esto fuera posible, es decir, el de llegar a un acuerdo con algún tipo de colegios, hay que decir que el convenio que podríamos hacer, en este caso que usted propone, con el Colegio de Arquitectos, habría que hacerlo, además, con todos los colegios profesionales con competencias para redactar proyectos, dirigir obras en aplicación de la ley de ordenación de la edificación, tales como arquitectos, técnicos o ingenieros de todo tipo, industriales, ingenieros agrónomos, navales, forestales, etcétera. Es decir, no nos tendríamos, en todo caso, al abrir esa puerta, de hacerlo o estar obligado a hacerlo también, para agilizar también otro tipo de trámites, hacerlo con todo este tipo de colegios a los que yo le he hecho referencia. En el punto segundo, decirle también que el trámite de visado se encuentra regulado en la legislación, tanto estatal como autonómica, y que limitándose a la integridad documental del proyecto y la habilitación del técnico que lo redacta. Resulta curioso, importante de reseñar, que se apele a devolver, que es en este caso lo que vosotros nos proponéis, devolver a los colegios profesionales, que al fin y al cabo no son más que organizaciones gremiales, que tienen un carácter corporativista, cuando no endogámico, el poder que antaño tenían la Administración y el deber de capacidad de control y cumplimiento de las leyes y normativas sobre las que los particulares u otras Administraciones llevan a cabo en los territorios. Se trataría, al final, o bien de una grave dejación de funciones de los técnicos municipales, cosas que los técnicos municipales no están dispuestos a asumir, y de un inútil trámite de control. En cuanto a la regulación de honorarios, habría que recordar, o recordamos al Grupo Ganemos, que estos, por normativa comunitaria y estatal, son libres y es ilegal regularlos. En todo caso, además, se obvia el papel y la responsabilidad de unos actores fundamentales en todo el proceso que son, de una parte, los técnicos redactores de los proyectos, que deben responsabilizarse de que sus trabajos respondan a los exigidos por la legislación y la normativa y actuar de forma ética, no intentando falsear la realidad en las propuestas que se redacten o de otros promotores de obras, que deben encargar los trabajos a técnicos realmente cualificados y remunerables de forma justa estos trabajos, cosa que hoy por hoy no ocurre en demasiadas ocasiones. En el punto tres, también decir que los mecanismos de coordinación a los que se hace referencia en el Grupo Ganemos, están perfectamente establecidos, por cuanto este grupo parece desconocer que los trámites medioambientales los lleva a cabo previa correcta presentación de la documentación por parte del interesado. El Departamento de Licencias de la Delegación Municipal de Humanismo, este mismo departamento que tramita la licencia de obra, que es el encargado de enviar a los organismos competentes para evacuar informes sectoriales los expedientes, notificar a los candidatos, exponer al público el expediente, resolver en caso las alegaciones. En cuanto a la coordinación con los organismos municipales que dan subvenciones, entendemos que es plena y funciona con total normalidad, no existiendo contradicciones entre los trámites de una y otra delegación. En el punto cuatro, simplemente recordar que en la web del Ayuntamiento se encuentra… Muchas gracias, señor Camas. Pasamos. Bueno, lamentablemente, se ha tomado tanto tiempo para decir en algunos puntos de lo mismo que no le da tiempo a contestarme, espero que lo haga por escrito, por favor. El punto cuatro y cinco. Yo decirle lo siguiente, estos acuerdos han sido fruto de reuniones que hemos mantenido, ganemos ERE con los técnicos, obviamente, de urbanismo y han sido medidas consensuadas. Entonces, que usted llame a los colegios profesionales corporativistas y endogámicos, lógicamente, pues nos rayan poco, ¿no? Porque era una solución, era una solución, lógicamente, consensuada con sus técnicos para, oye, pues para dar un cierta agilidad y que tuviéramos unos convenios de colaboración que ayudasen, lógicamente, a salir del atasco a muchas licencias que hay encima de la mesa. A muchas licencias, ¿vale? Bueno, lo veíamos como una solución alternativa. De hecho, acaba de decirnos que, bueno, que no solamente había que firmarlo con el colegio de arquitectos, les recuerdo sus palabras de ahora, sino con resto de colegios profesionales, cosa que nos parece totalmente una buena vía, si funciona y realmente son catalizadores de agilizar todos estos trámites para la creación de empresa y, por tanto, de empleo para nuestra ciudad que es tan necesario. Yo pienso personalmente y pensamos personalmente que también el problema puede estar en otro sitio, puede estar también en el tema de que la firma del delegado se puede retrasar, de que problemas de valija, problemas de vehículos que carecemos de vehículos para inspeccionar muchas obras y muchas historias y muchos permisos y, bueno, creo que entre todos y todas deberíamos de dar solución a esto por en pro y en beneficio de nuestra ciudad. Gracias. Bien, decir que nosotros no lo vemos, lo hemos estudiado. Yo creo que, en definitiva, de lo que se trata es de darle un trabajo de la función pública a la función privada, en este caso darle la potestad de dar licencias de obra a una parte privada, a un colegio privado y entendemos que, además de que no va a motivar gran agilización, desde luego que no, por otra parte, ya he explicado que desde la delegación de urbanismo entendemos que, además, no se corresponde con las funciones y con el motivo y con la ética profesional de todos los que en este departamento asumen ese trabajo. También decir que, desde luego, nunca o casi nunca o muy rara vez haya podido quedar atrasada ningún documento por falta de firma del delegado. El delegado firma diariamente, diariamente, diariamente firma. Eso de decirse es un asunto recurrente que existe no solamente del delegado, sino para muchas cosas en la vida, de decir, está pendiente de firma del delegado, del director, de no sé, no sé cuánto. El delegado firma diariamente. Por lo tanto, los motivos por los que las licencias se pueden retrasar son muy diversos. No es un problema solo de este ayuntamiento, es un problema también de capitales importantes que no resuelven tampoco. Y dudo que la resolución de las licencias o por la agilización de las licencias, sobre todo las que tienen mayor especificidad, se solucione con darle ese trabajo a un colegio o a una corporación, o en este caso, como se trata, el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Eso es lo que pensamos, eso es lo que creemos y así se lo estoy manifestando. Si a cambio usted considera lo contrario, pues seguimos conversando sobre lo mismo y podemos incluso volver a retomar las conversaciones que anteriormente hemos tenido. Muchas gracias. Interpelación del Grupo Popular sobre el Centro de Excelencia de Innovación del Motor. Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ver. En octubre de 2015, todos los herezanos y las herezanas recordarán que vino el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, el señor Jiménez Barrio, el que se veía ya como presidente de la Junta de Andalucía antes de que Pedro Sánchez vapuleara a Susana Díaz, y vino a hacerse una foto diciendo que iba a incluir en la ITI, en la Iniciativa Territorial Integrada, un proyecto que era el centro tecnológico del motor. Ya había anunciado previamente, aunque no estaba ese proyecto incluido, que en el año 2016 iban a ser unos presupuestos de estímulo y de inversión en la provincia de Cádiz y especificaba que había 125 millones de euros para inversiones y obras y 80 millones de euros dedicados a la Iniciativa Territorial Integrada en la parte que corresponde a la Junta de Andalucía. Y como consecuencia de aquel anuncio en el que inicialmente no había ningún proyecto de herez, después, y nosotros lo celebramos y creemos que es una buena noticia, anunció que se iba a incluir en la ITI un proyecto que era el centro tecnológico del motor, que después ha habido varias fotos y varias puestas en escena, alguna visita incluso allí y demás. A día de hoy, año y medio aproximadamente después de aquel anuncio, octubre del 2015, mayo o junio del 2017, casi o más de un año y medio después, ¿qué avances ha habido en este proyecto y cuándo se va a poner en marcha este proyecto y cuál es el grado de ejecución de este proyecto? Muchas gracias. ¿Ha cambiado usted la pregunta de la interpelación? Claro, no, no, no. Pues no, contestar a la interpelación. Contestar a la interpelación. Claro, es que no tiene nada que ver con la pregunta. Usted en la interpelación pregunta ¿cuáles son los motivos por los que no se ha trasladado aún el proyecto del Centro de Excelencia de Investigación e Innovación sobre el Motor en Jerez a la Comisión Provincial? Esa no es la pregunta que usted acaba de hacer. Bien, le contesto. Es que no hay ningún motivo que ha pasado ya por la Comisión Provincial. Es que usted no se ha enterado que ha pasado por la Comisión Provincial. Y pasó el pasado 26 de abril el proyecto y el plan director también. Y además, bueno, el plan director que será presentado en breve. Así que la pregunta no procede ni procede la interpelación, puesto que ya se había presentado y usted decía que cuáles son los motivos. No hay ningún motivo porque ya se ha pasado por la Comisión Provincial y usted no se había enterado. Gracias, señora presidenta. Bueno, claro que procede. Otra cosa es que nadie haya dicho lo contrario. Le digo porque a finales de enero la Junta de Andalucía contestó que no estaba. ¿Que ahora se ha pasado? Bueno, pero mire usted, no diga usted que no procede la pregunta. ¿Tendrá usted que decir cómo está y alguien tendrá que informar? O la Junta de Andalucía y usted. Entonces, ¿usted dice que está pasado en marzo? Perfecto. Pues ya está. ¿En abril? Pues perfecto, ya está. Nosotros, en nuestra obligación de control, tenemos que seguir los proyectos. Después, dentro de unos meses, le preguntaremos, bueno, después de haberlo pasado, ¿cómo está? ¿Cuándo se va a licitar? Sí les avanzo ya que, por mucha prisa que se den, inaugurarlo no lo van a inaugurar. Porque entre los plazos y demás lo tienen bastante complicado de llegar a la fecha que ustedes quisieran, suponiendo que tuvieran el presupuesto, que no lo tendrán. Pero nuestra obligación, como oposición, es hacerle un seguimiento a los proyectos. Y, por lo tanto, no diga usted y no actúe como juez de la procedencia o no de una pregunta, de una interpelación y contesta lo que se le ha preguntado. ¿Usted dice que está pasado ya con fecha en abril? Pues perfecto, que quede en acta, que en abril, un año y medio después, se ha pasado el proyecto y ahora seguiremos nosotros haciéndole el seguimiento. Muchas gracias. Sí, le vuelvo a repetir, le he contestado su pregunta. ¿Cuáles son los motivos? Es que no hay motivos, que había pasado simplemente. No hay ningún problema y ningún inconveniente. Cuando usted pregunte algo sobre el proyecto, se le va a contestar. Igual que he hecho ahora mismo, se le va a contestar. Señora Pelayo, relájese. Relájese. Señora Pelayo, ¿deja al señor Garbán contestar? Relájese. Que deje a contestar. Señor Saldaña, lo que… No para usted de hablar, interrumpir. Habla nadie. Gracias. Lo que creo que no es muy conveniente que tengamos otra vez la bola de cristal del señor Saldaña aquí, lucurando sobre quién va a inaugurar o no va a inaugurar, en este caso, el centro tecnológico del motor. Yo creo que usted no lo va a hacer tampoco. Yo creo que usted no lo va a hacer tampoco. Y vuelve usted, además, ha dejado caer algo de los presupuestos. Yo, si usted tiene información o pueden hacer algo, que espero que sea ayudar a esta ciudad a sacar adelante esos presupuestos inversores que tenemos pendientes de Madrid. Y le insisto, cualquier pregunta que usted quiera sobre esto, y como en breve se va a presentar el plan director, que espero que usted se entere mejor de cómo están las cosas y no venga aquí haciendo preguntas cuando ya ha pasado, le estaré encantado de contestarle respecto al presupuesto. Sabe que es un proyecto con fondos FEDE, que son de 5 millones de euros. Sabe que el órgano gestor es la agencia IDEA y que este año se había presupuestado 500.000 euros. Y, además, le voy a decir que el ayuntamiento está trabajando en la modificación del plan general de ordenación urbana, que, bueno, es pertinente para poder instalar allí el citado proyecto. Muchas gracias. Siguiente interpelación del Grupo Municipal Popular sobre la apertura del Centro de Salud de La Milagrosa. Gracias, señora presidenta. Bueno, ya me da hasta miedo preguntar, porque ya no sé si es pertinente o no preguntar cuál es el motivo por el que la Junta de Andalucía le dice al ayuntamiento que la culpa de no abrirlo es del ayuntamiento, del ayuntamiento dice que es que hay un montículo que lleva ahí dos años, la señora Collado esta mañana dice que la culpa es del PP por haber dado una licencia con un montículo. Y, por supuesto, resulta que es que durante dos años aquí no se ha enterado nadie. Y, entonces, ahora resulta que, seguramente, el otro día vimos que las máquinas estaban quitando el montículo. Por cierto, un montículo que tiene muchos árboles encima. Supongo que ustedes habrán tenido el visto bueno de medioambiente correspondiente. Y la pregunta es, mire, a lo que dice la interpelación, a lo que dice la Junta de Andalucía, que es culpa de ustedes, ¿qué tiene que decir el ayuntamiento de Jerez? Muchas gracias. Collado, está usted en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Todos los trámites que tenía que realizar la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, ya prácticamente los tiene finalizados. Pero, claro, cuando llegó el momento de abril, pues resulta que la puerta de emergencia da a un montículo enorme. Y, entonces, la pregunta que nosotros nos hemos hecho desde el principio es, como urbanismo, que tiene que dar…, que tiene que entregar la obra y dar permiso y tal y que cual, como es que no se dio cuenta de que había una puerta de emergencia que daba a un montículo enorme. Por lo tanto, pero no se preocupe, que ya estamos haciendo, usted bien lo ha dicho, estamos ya quitando el montículo y enseguida y brevemente va a estar resuelto el problema y se va a abrir el centro. Yo le invito, y ahora ya en buen rollo veo que usted venía hoy con muchas ganas de trabajar, cosa que la portavoz de su grupo no tiene ni aquí ni en el Congreso, pero bueno, lo ha tocado usted hoy, ¿no? Entonces, pues se nota poco. Entonces, yo le invito ya, de verdad, con buen…, vamos a dejarnos ya de…, yo creo que es un buen recurso. El centro de la Milagrosa es algo magnífico, buenísimo, cuando se abra para la ciudad de Jerez, para todos los habitantes que van a poder hacer uso de él. Y yo le invito a usted y a todo su grupo a que cuando se produzca la inauguración, que será muy próxima, o evidentemente no le voy a decir a usted la fecha, porque eso no le voy a quitar a quien lo tiene que anunciar, que es la consejería, le digo que será próximamente…, les invito a todos a que escudan, porque van a comprobar unas instalaciones únicas, un equipamiento único, algo nunca visto en un centro de salud y lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar los jerezanos y jerezanas. Muchas gracias. Gracias, señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Créame que nos alegramos enormemente de que sea un gran centro a la altura de lo que se merece una ciudad como Jerez y una gente como Jerez, como jerezano, que no es ningún regalo, ¿no? Y créame también que, bueno, al centro de salud de la zona sur no nos invitaron y estuvimos allí, con lo cual, aunque no nos inviten, vamos a estar siempre que nos enteremos, porque tenemos la obligación como representantes de esta ciudad y como representantes también de esta comunidad de estar en aquellos sitios que es competencia de la comunidad autónoma y, aunque no se nos invite, como no se nos invitó en la inauguración del centro y la zona sur, también vamos a ir. Y, por lo tanto, si usted nos invita, mucho mejor. Sí, decirle una cosa. Permítame y no me tome… y voy a intentar no ser especialmente serio en este tema, pero no me gusta lo del buen rollo. Yo puedo tener respeto y puede haber una relación, pero el buen rollo es otra cosa y que no lo decide usted, lo decidimos nosotros en darle a alguien o no un buen rollo. Lo digo porque se toma usted una licencia en ese aspecto que a lo mejor no le corresponde. Pero en el caso que nos ocupa, me quiere decir usted, señora Collado, que el arquitecto o el responsable técnico o el correspondiente responsable político de la delegación de la Junta de Andalucía realizó un proyecto sin tener en cuenta cuál era la vía de evacuación de la emergencia del centro de salud, que ejecutaron la obra y nadie se dio cuenta de que había allí un montículo y que después de dos años terminados nadie se ha dado cuenta del montículo ocho años después. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Si usted me está diciendo eso, entonces explíquele a los ciudadanos qué es lo que está haciendo usted en Jerez como responsable en este caso o para qué sirve la Junta de Andalucía si después de cuatro o ocho años no se da cuenta de que la evacuación de salida de emergencia y justifica que llevemos más de…, ya no digo desde que se dijo, sino desde que está terminado hace ya más de dos años, que lo viene denunciando en este caso Solidaridad, y que ahora dos años después digan que la justificación es que la puerta de emergencia tiene un montículo detrás…, mire usted, solo le pido una cosa, no tome usted o no aplique usted a los jerezanos los mismos criterios que a lo mejor se aplica a usted, porque los jerezanos desde luego no somos tontos. Entiendo que me ha llamado tonta…, Ah, es bueno reconocerlo, porque lleva usted un día de insultos que vaya tela, vaya tela, vaya tela. No, yo le decía que en el año 2012, siendo usted delegado de urbanismo, se concedieron una prórroga en la licencia y usted estuvo cuatro años pendiente de esa obra como responsable de urbanismo, ¿cómo es posible que no se diera cuenta? Un solar, se cede un solar a un centro de esas características, una licencia, después se entrega una obra y no se dan cuenta desde urbanismo que la puerta de emergencia da a un montículo enorme y no solo de altura, sino de extensión. Claro que hemos llegado nosotros, evidentemente lo hemos visto y lo estamos solucionando, señor Sardaña, como tantas y tantas otras barbaridades que nos han dejado. Y que este Gobierno, trabajando duro, con tesón, con alegría y con energía, aunque usted nos insulte, sí, con alegría también, porque cuando nos reímos, cuando nos reímos, nos reímos porque nos sentimos muy satisfechos, este Gobierno se siente muy satisfecho del esfuerzo y el trabajo que está haciendo para beneficiar y trabajar día a día, minuto a minuto, sin horas, sin tope de horas, sin tope de horas, sin tope de horas, sin tope de horas, señora Paredes. Nuestros días no tienen 24 horas, tienen mucho más, porque sabemos duplicarlo, no sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos, tenemos ese arte de duplicar las horas del día para llevar a cabo todo el trabajo y trabajamos por los jerezones y jerezanas como ellos se merecen y mucho más, señor Sardaña, como los jerezones y jerezanas se merecen y mucho más, porque damos todo, todo, damos todo y desde luego que vamos a solucionar este y otros tantísimos que podríamos hacer, una enumeración que estaríamos aquí hasta el siguiente pleno enumerando todas las barbaridades que nos han dejado ustedes. Muchas gracias. Interpelación del Grupo Municipal Ciudadano sobre la Laguna Guadalajara, que todos los retiran, vale. Pues la siguiente es Grupo Popular, relativa al expediente por incremento de tarifa a Piscina Jerez. Bueno, volvemos a traerlo a este pleno, creo que llevamos casi ya un año con este tema. El pleno pasado, pues, se nos dijo que se nos iba a contestar por escrito, aún no nos ha llegado la respuesta. Vamos a seguir preguntando este asunto porque está muy cerca la próxima temporada y queremos saber qué va a pasar en Piscina Jerez. Y es por eso que le repito un pleno más cuáles son los motivos por los que no se ha tramitado un expediente sancionador y de obligación de restituir las tarifas contempladas en el pliego de prescripciones por el incremento de tarifas en Piscina Jerez en las temporadas 2015 y 2016. Sí, la respuesta se la firmé ayer, debe de tenerla ya en la oficina, la respuesta al pleno anterior debe tenerla allí, en el grupo. En cuanto a la interpelación que nos hace hoy, decirle que el servicio de patrimonio hasta hace unas semanas contaba con un único jurídico, labor que debía compaginar con las propias de la responsabilidad de su cargo, y es por ello que tanto este tema como otros muchos se encuentran pendientes de tramitar. Recientemente se ha incorporado a este servicio una nueva compañera y si bien la dotación jurídica del servicio todavía es insuficiente, circunstancia en la que se está trabajando desde la Delegación de Recursos Humanos, esta nueva incorporación permitirá iniciar los trámites de este y otros expedientes. Por lo tanto, es inminente el inicio de su tramitación. También quiero avanzarle que se va a proceder a analizar jurídicamente la compra que hizo el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, de 2.347 entradas de adulto y 393 entradas reducidas, por un importe ascendente a 9.977 euros. Compra de entradas al concesionario que no contó con la justificación alguna sobre necesidad y que se llevó a cabo sin cumplir con el procedimiento de gasto legalmente establecido, habiendo sido compensada con el canon de la concesión en 2014. Es decir, al final se cargaron al Ayuntamiento, cargaron ustedes al Ayuntamiento, que es el importe total de una anualidad del canon de la concesión que debió haber sido un ingreso para las arcas municipales. Del mismo modo, también informarle, ya que tienen ustedes muchísimo interés en este asunto y es lógico que lo tengan, vamos a proceder a estudiar jurídicamente la compra al concesionario de 4.000 entradas y un carnet de temporada que el Ayuntamiento, gobernado por ustedes, llevó a cabo en 2014, por importe de 23.000 euros y que el concesionario reclama ahora su pago. Un gasto de 23.000 euros en entradas y bonos de temporada de Piscina Jerez que no se acreditó su necesidad, ni se llevó a cabo ningún procedimiento legal al efecto, ni se conoce con qué criterios se le partieron y quiénes fueron sus beneficiarios. Lo que sí conocemos fehacientemente es el documento de recepción de estas entradas por parte de la Delegación de Deportes del Gobierno del Partido Popular que, por cierto, dice expresamente «Según acuerdo de compensación por no subir el precio de las entradas de la temporada 2014». Es decir, según esto, el Gobierno del Partido Popular cargó a las arcas municipales 23.000 euros en una compra injustificada de entradas, a cambio de que el concesionario no subiera las tarifas. Esta fue la forma de operar del Gobierno del Partido Popular que ahora tanto se preocupa por preguntar por este expediente sancionador. Una vez contemos con el análisis jurídico de estas actuaciones llevadas a cabo por el Partido Popular, pues procederemos conforme a lo que concluya dicho informe. Muchas gracias. Llevamos más de ocho meses preguntando sobre este asunto. No es un tema de ahora, es un tema que lleva un año y que lo vamos a seguir. Ya le anticipo que el pleno próximo volveremos a traer la pregunta, porque si hubiera usted dicho que el inicio de trámite será inminente, esperamos que en el próximo pleno ese inicio se haya comenzado. Sobre el resto de asuntos que usted ha hablado, le digo que en todo caso estaban todos previstos en el pliego de concesión de esta… de esta… exacto, menos la subida. Y lo que sí le puedo decir es que ese informe que usted hace referencia o ese acuerdo de recepción, tenga usted cuidado, porque los metadatos no coinciden con la fecha que dice. Eso lo sabe la Fiscalía y será quien lo tenga que justificar, porque no concuerda. Como le digo, le volveremos a preguntar en el próximo pleno. No nos ha llegado la pregunta ahora, hace cinco minutos, no le había llegado la pregunta. Esperemos que nos llegue mañana. Muchas gracias. Desde luego que sí, tendremos todo el cuidado del mundo y también la prudencia que exige este tipo de cuestiones. Lo que sí le insisto es que para el próximo pleno, además de a ver si le damos respuesta a lo que usted nos plantea, también se la damos a lo que yo le planteo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a los ruegos escritos. Ruego del Grupo Municipal Ganemos sobre la necesidad de implantar un metro minuto en la ciudad. Gracias. Bueno, pues desde Ganemos Jerez queremos hacer un ruego, bueno, una propuesta más bien a la delegación de movilidad. Y esta propuesta se trata de hacer un metro minuto. Un metro minuto es un plano de la ciudad de Jerez con el mismo formato que tienen los planos de metro y donde se detalla cuánto tiempo se tarda andando de un punto a otro de la ciudad. Esto es una iniciativa que ya se ha hecho en otras ciudades y que ha tenido un resultado positivo. Un resultado positivo para una movilidad responsable. En Jerez hay uno que ya está hecho, lo hizo el arquitecto Rafael Iniesta Noel, fue una iniciativa privada y está en internet. Y lo que nosotros pedimos es que realizar un metro minuto propio y municipal. Y que además se coloque en puntos de interés de la ciudad, ya sea la estación de autobuses, la de trenes, en sitios donde la gente pueda visualizar de que moverse por Jerez andando es bastante asequible, además de sano y sostenible. Estos beneficios son conocidos y respaldados por los expertos en temas de movilidad sostenible. Tenemos ahí a la ciudad de Pontevedra como ejemplo. Por lo tanto, Ganemos Jerez le pide a la delegación de movilidad que labore un metro minuto, que se instale en los puntos estratégicos de Jerez que tenga gran afluencia de viandantes y que el Ayuntamiento de Jerez haga una campaña mediática e institucional para dar a conocer el metro minuto, aprovechando los medios de comunicación municipales. Como ya se puede deducir de esta propuesta, no es una propuesta que tenga un gasto alto, más bien todo lo contrario, y sí unos beneficios a medio y largo plazo deseables para la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, presidenta. Nos parece muy buena idea. Yo creo que complementa el trabajo que se ha venido haciendo con respecto a la campaña Respecto a Vive y Convive del Carril Bici y puede complementar ese dístico que también elaboramos y dentro de esa campaña tiene cabida. Es uno de los elementos de la movilidad sostenible, el caminar a pie, el peatón, y yo creo que es una buena idea y lo vamos a llevar a cabo si en este sentido os convocaremos una reunión para ver el sentido de ganemos en este sentido de esta propuesta y poder hacer el mejor metro minuto de Jerez. Siguiente. Del Grupo Municipal Popular Relativa a Garantizar la Continuidad de la Escuela de Tauromaquia de Jerez. Hace un año traíamos aquí una propuesta a este pleno para tratar el asunto que nos trae en cuestión que es la Escuela de Tauromaquia de Jerez. La Escuela de Tauromaquia, sabéis que lleva 30 años de historia, acercando a los jóvenes la posibilidad de conocer de primera mano los valores culturales de la fiesta y al mismo tiempo está inmersa en la historia de nuestra ciudad y en la historia de España, de nuestra nación. Y también representa, ayuda y expresa las distintas expresiones artísticas, valga la redundancia, en cuanto a la pintura, la escultura, la literatura. Yo sé que esto es un tema que no le interesa a algunos grupos políticos. De hecho, lo traemos como una propuesta y nos la han trasladado como un ruego, porque lo habitual es y cuando hay que tratar asuntos que son importantes para la ciudad y entendemos que es importante porque detrás de esta propuesta que traíamos están las distintas asociaciones, entidades, los propios chavales que tienen derecho a fomentar la cultura de la Tauromaquia y al mismo tiempo desarrollar una actividad, pues por las circunstancias que sea, se convierte en ruego. Y no les interesa el debate a ninguno de los grupos políticos y de hecho han decidido, según tenemos constancia, de no tener ni partida presupuestaria en estos presupuestos y en los presupuestos venideros. Por eso trasladamos aquí esta petición. La escuela Tauromaquia en la actualidad no tiene actividad, ninguna, según tenemos entendido, y si no nos gustaría que nos lo trasladaran. Las instalaciones sufren un abandono considerable, no se organizan, como hemos dicho, ninguna actividad y al mismo tiempo también estamos no permitiendo, sin la organización de la novillada de cada año se organizan las ferias, que hay muchas personas mayores de todas las edades que disfruten de forma gratuita a un festejo público, a un festejo taurino, donde desde el Partido Popular lo que pretendemos es que cualquier persona tenga la opción de elegir lo que le gusta y lo que quiere ver y lo que quiere hacer. Por lo tanto, en un presupuesto de 200 millones de euros que se destine a una aportación, creo que la de 80.000 euros, para desempeñar una actividad que trasciende, creo que con bastante importancia, a todos los jerezanos que les gustan el mundo taurino, pues se ven perjudicados. Nuestro ruego es que se garantice la continuidad de la escuela, que la tradicional novillada que se ha venido celebrando durante todos estos años se pueda celebrar en la próxima edición de la feria, que se modifiquen las partidas presupuestarias que sean oportunas en este ejercicio 2017 para la continuidad de la escuela y que el ayuntamiento, en este caso, que el Gobierno no renuncie en ningún momento a que la delegación de Cultura sea la que gestione esta escuela de Tauromaquia si no se pierde después de 30 años de historia. Teniendo en cuenta que hay contradicciones por parte del Partido Socialista cuando a nivel autonómico está apoyando a las distintas escuelas andaluzas de arte taurino a esta escuela de Tauromaquia y, sin embargo, la de Jerez, por el pacto de gobierno que tienen con los amigos de GANEMO, con el grupo de GANEMO e Izquierda Unida, que fueron las condiciones que pusieron para la aprobación del presupuesto, no se va a llevar la continuidad de la escuela de Tauromaquia. Por lo tanto, que quede constancia de ello. Efectivamente, hombre, yo el trabajo que estamos realizando ahora mismo, dado las circunstancias que usted perfectamente ha relatado y ha descrito con claridad, yo estoy trabajando para que la continuidad de la escuela sea una realidad. Es verdad que con el presupuesto que ya se tenía no daba tampoco para grandes cosas, ni mucho menos para mantener en condiciones la plaza en la que se ubica la escuela. En este momento, lo que es una tendencia generalizada también por todos los ayuntamientos es de externalizar las escuelas de Tauromaquia, son muy pocos los ayuntamientos ya que están asumiendo el coste de las escuelas. Yo creo que nosotros estamos viendo la posibilidad legal de qué formato podría tener al mismo tiempo que también mantengo conversaciones con el mundo del toro, con el mundo del asociacionismo del toro para intentar llegar a un tipo de convenio, algún tipo en la fórmula legal, ya veremos cuál puede ser, de manera que la escuela de Tauromaquia de Jerez pues siga manteniendo la continuidad, la tradición y lógicamente también hace muy poco pues también se ha creado la asociación de antiguos alumnos, que también es bueno, pues de celebrarlo también, la que además se han implicado curiosamente bastantes matadores de toros, ¿no? Lo que significa también que la afición en este momento que defiende la cultura taurina pues puede dar un paso adelante y hacerse cargo de la escuela de Tauromaquia, ¿no? Y puede en este sentido pues darle continuidad y no solo continuidad. Yo creo que incluso podría darle un estímulo importante que ahora mismo los ayuntamientos no puede darle. Gracias. Ruego del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la adopción de medidas contra el propietario de establecimiento hotelero que incumpla la ordenanza municipal en materia de veladores. Sí, muchas gracias. Bueno, en la mesa del turismo conmogada del pasado mes de abril, el presidente de la patronal ORECA solicitó formalmente a la alcaldesa Momén Sánchez la adopción de medidas contra los propietarios de establecimientos hosteleros que incumplieran la ordenanza municipal en materia de veladores, proponiendo la posibilidad incluso de que el Gobierno local procediera a la retirada de los pertinentes permisos, aquellos establecimientos que no apostaran por la necesidad de garantizar los preceptos reglamentarios a tal efecto. En este sentido y entendiendo que cada vez más debemos concienciarnos de la importancia de los estándares de calidad y sostenibilidad exigidos por el sector turístico para hacer de nuestra ciudad una ciudad más amable, cómoda y acogedora para el visitante, como así aparece en el propio plan turístico, es por lo que desde Ciudadanos queremos unirnos a esta petición realizada por la patronal e instarles al Gobierno local a través de este ruego para que se dota a la delegación municipal de urbanismo de los recursos técnicos y humanos necesarios para poder detectar posibles infracciones y adoptar las medidas oportunas previstas a tal efecto o bien iniciar los trámites administrativos necesarios para la contratación externa de dichos servicios. Y, en segundo lugar, informar trimestralmente a los miembros de la corporación de las infracciones y retirada de permisos consecuencia de los incumplimientos relacionados con la citada ordenanza municipal de veladores. Muchas gracias. Sí, en materia de veladores también vemos la dificultad que están teniendo los ayuntamientos en normalizar y en darle, sabemos, en Sevilla, una capital tan importante, también los roces y los malos entendimientos que está habiendo a la hora de normalizar la convivencia entre ciudadanos y actividad económica. No tenemos todos los recursos, efectivamente, que necesitamos, pero eso no quiere decir que no se esté trabajando y que los inspectores no estén haciendo un trabajo sordo y callado para normalizar en Jerez la afluencia tan importante de lo que además deberíamos de felicitarnos todos, es decir, de que haya cada día más visitantes a nuestras calles, a nuestros restaurantes. Pero, al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad los responsables públicos de garantizar a los ciudadanos sus derechos. Por lo tanto, estamos elaborando la reforma de las ordenanzas, donde se incluye la red de itinerarios seguros y, de acuerdo, también tienen que estar estas ordenanzas con el plan de movilidad que hace poco presentamos. Gracias. Muchas gracias. Ruegoral, del Grupo Municipal Popular, relativo a la reserva de contratación de personas con discapacidad establecida en la… Bueno, señora alcaldesa, buenas tardes. Lo que solicita el ruego que presento es que rectifiquen las palabras que constan en el acta de 27 de abril de 2017, del último pleno, dado que se presenta el ruego urgente porque me asombro, perplejidad, de verdad que no puedo entender que en pleno siglo XXI, con todo el trabajo que se ha desarrollado en esta ciudad en materia de discapacidad, una delegada de recursos humanos dé la espalda a la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. No voy a leer el acta, pero es un acta pública y la leo, es que lo que dice, de verdad, es un elemento discriminatorio tan grande y el Partido Popular desde aquí quiere condenar cualquier acto discriminatorio contra las personas con discapacidad o cualquier otra persona que sufra algún tipo de deficiencia. Usted dice que las personas con discapacidad se van a presentar a la oferta de empleo público cumpliendo los mismos requisitos que el resto. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. Y dice, se lo voy a leer, ya que no se lo cree, se lo voy a leer, es una pena la pérdida de tiempo, pero dice, dicho lo cual, otra cosa es que voluntariamente se planteen medidas. Este ayuntamiento ya tiene medidas desde el Gobierno de María José García Pelayo, de acuerdo a la mesa de negociación de 20 de abril de 2004. El que ha desconocido y desconoce, señora Álvarez. Se planteen medidas que favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad, políticas a las que estamos comprometidos. Entonces, la oferta de empleo público que vamos a sacar para la cobertura de plazas de funcionarios para la contratación de trabajadores sociales. Tenemos previsto estudiar, no estudie nada, señora Álvarez. Tenemos el texto legislativo, CAMPARA, la contratación y la discriminación positiva de las personas con discapacidad. Eso se llama integración, señora Álvarez. Eso se llama inserción. Tenemos el texto legislativo, el informe del CERMI, que si quiere se lo facilito diciendo y avalando lo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado. Pero es que es más, tenemos texto de sindicato diciendo que las administraciones públicas tienen la obligación de poner en marcha medidas que faciliten la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Y que usted diga que está estudiando, que está estudiando, no pierda más el tiempo. Y remítase al ordenamiento jurídico, porque a usted le está faltando el ordenamiento jurídico, señora Álvarez. Y no es de recibir un ayuntamiento como este, usted se muestre con esa frialdad, con esa frivolidad, con las personas con discapacidad, porque además está faltando a los derechos de las personas con discapacidad. Así que yo le rogaría que la próxima vez... Señora, Marénez, ha terminado su turno. Creo que... No, a ver, que ha terminado su turno. Y cuando termina, termina, ¿vale? Gracias. El tema merecía la pena. Señora Paredes, con cariño y sin acritud, no nos tomemos las cosas mal. Que usted y su partido planteen este tema es como si viniera el mismísimo Herodes a defender a la infancia. Porque ustedes, que han protagonizado un verdadero atraco a las políticas sociales de este país y que no han tenido la decencia de reconocer ni un error, no tiene ni argumentos ni legitimidad para hablar de estas cuestiones. En diciembre pasado, todos los grupos parlamentarios, a instancia de una organización independiente, la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales, firmaron un documento en el que se comprometían a revertir los recortes que han sufrido las prestaciones del servicio de atención a personas en situación con dependencia y con discapacidad. Bueno, todos los grupos no, perdón. El portavoz de su partido ni siquiera asistió a la cita. No asistió. Pero es que no hay que irse a Madrid, de verdad. No hay que irse a Madrid. En la macabra lista de los 269 trabajadores y trabajadoras del ERE que echasteis a la calle de forma grosera y arbitraria, como consta en la sentencia, no son evaluaciones mías, como consta en la sentencia, usted incluyó en esa lista, bueno, usted no, la señora García Palayo y el señor que se ha ido ya para la otra administración. Había trabajadoras con un alto grado de discapacidad. Qué poca vergüenza, señora Paredes. Pero, señora Paredes, una pregunta. Se opuso usted... Deje hablar a las seis, para el tiempo. Por favor, no se ponga nerviosa y deje hablar a la señora Álvarez, que es la que está en uso de la palabra. Tranquilícese un poquito, de verdad. Señora Paredes, ¿se opuso usted a que la señora Pelayo incluyera en el ERE a personas con discapacidad? Este tema se lo debe plantear usted directamente a Mariano Rajoy, que recortó en la pasada legislatura 2.865 millones de euros a la dependencia. Y no lo digo yo, señora Paredes, que lo dice otra vez más el observatorio de la dependencia, que certifica que uno de cada tres dependientes reconocidos está desatendido. En vez de venir usted aquí con este paripé, cuando les importan un pito los discapacitados y los independientes, que la señora Pelayo defienda en el Parlamento esa sensibilidad social que manifiesta usted aquí, que le diga a su presidente Rajoy que en España hay casi 400.000 personas, muchas de ellas discapacitadas, que por desgracia no reciben ninguna ayuda. Señora Paredes, el problema es cuando ustedes hablan de estos asuntos, lo único que puede provocar, y lo siento mucho, ya le he dicho al principio con cariño, sin acritud, es risa, porque pidan perdón por el atraco al sistema de bienestar perpetrado por el Partido Popular y luego, de verdad, pongámonos todos a trabajar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta oral del Grupo Municipal Popular sobre… No, no estamos aquí. Este vale el ruego. La pregunta escrita, siguiente. Pregunta del Grupo Municipal Ganemos sobre reurbanización El Portal y fondos FEDER. ¿Quién tiene la palabra del Grupo Ganemos? Señora Ripala. Gracias, presidenta. A tenor de la pérdida de los fondos solicitados en el marco operativo FEDER 2007-2013 para el proyecto de reurbanización del Polígono Industrial Portal y las correspondientes declaraciones sobre la acusación realizada por la zona franca al Ayuntamiento de Jerez de dejación y deficiencia del proyecto elaborado, hoy exponemos a este Gobierno las siguientes preguntas para que nos arrojen luz sobre su grado de implicación y de las posibles alternativas vías de solución para afrontar la pérdida de un proyecto valorado casi en cuatro millones de euros. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué deficiencias presentó el proyecto para no cumplir con los plazos establecidos? ¿Tiene este Gobierno la intención de exigir responsabilidades por la pérdida económica y la repercusión que sobre el empleo de esta ciudad tiene esta dejación? Al igual que señala el señor Alfonso Pozuelo en su declaración en prensa, que dice estar dispuesto a estudiar las posibles alternativas, algo en lo que nunca se ha negado el consorcio, siempre que ésta sea enviable desde el punto de vista económico y legal, todo ello para atender las necesidades del empresario de la zona, manteniendo en cuenta que la voluntad del consorcio y de la zona franca en todo momento ha sido llevar a cabo iniciativas que redunden en la actividad económica y el fomento del empleo en la provincia, preguntamos, tercera pregunta y última. ¿Este Gobierno buscará otras alternativas, al igual que este señor, y vías de solución para que dicho proyecto de reurbanización se lleva a cabo? Gracias. Sí, supongo que, además de las preguntas, usted conocerá en profundidad todo el asunto que conlleva a las obras del portal, su paralización, etcétera. Mire, aquí hay dos grandes dimensiones. Hay una dimensión que es la de lo que parece absolutamente ya casi abocado a un proceso judicial en el que tendrá que resolverse y derimirse las responsabilidades que usted habla. Decir, además, que en esta situación hay que recordar que aquí quien únicamente ha pagado han sido los heresanos, un millón y pico de euros. Es el único dinero que se ha puesto en el portal, el que han puesto los heresanos, un millón y algo de euros. Bien, esa, por una parte, una dimensión que, lógicamente, inquieta a los empresarios del polígono del portal, con los que me reuní hace unos días para informarles de una reunión técnica mantenida con Zona Franca y ver qué posibilidad, independientemente del proceso judicial, se pudieran emprender de manera que aquello no derivase cada día más en un mayor deterioro y, por lo tanto, también en un mayor coste a la hora de reiniciarse las obras. Yo acordamos, y a propuesta e iniciativa de la delegación, de mi delegación, acordamos que este es un asunto en el que, además, quien tiene competencia en el tema de fondos FEDER y más capacidad en Zona Franca para hacerlo, acordamos en que, para poder intentar retomar la situación, independientemente del proceso judicial que se va a seguir, que se implicaran los agentes que están en ese mismo, que forman parte, pues, bueno, de la sociedad económica, como puede ser, lógicamente, que es Zona Franca, como puede ser el presidente de empresarios, como es el mismo ayuntamiento, incluso, lógicamente, la asociación que allí se comporta. En eso hemos quedado, es decir, son dos dimensiones, una va por un lado y la otra, el ayuntamiento en ningún momento deja de ser consciente y de saber de la necesidad que tiene de que ese parque empresarial, pues, reúna las condiciones que debería reunir, pero que el ayuntamiento en ningún momento es culpable de la situación y decir y remachar que el único que aquí ha pagado han sido los eresanos, un millón y pico de euros que puso para las obras que no se llegaron a terminar en el polígono industrial del portal. Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la Feria de la Salud. Sí, gracias. Bien, la pregunta es escueta y directa. El pasado, a finales del mes de abril, se iba a celebrar la Feria de la Salud, que, por cierto, nos congratula que se vaya a celebrar del lunes, del próximo lunes al miércoles, pero queríamos saber cuáles fueron las razones que llevaron a suspender la Feria de la Salud con 24 horas de antelación y alegando simplemente motivos de organización. Tanto las entidades presentes en los stands como este grupo municipal esperan una respuesta convincente. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad el mismo nombre del evento, que le llamamos Feria, quizás fue un poco el origen de todo lo que ocasionó esa gran demanda de… bueno, hubo demanda de otras instituciones que querían participar al llamarles Feria. Si en realidad hubiéramos hecho o le hubiéramos llamado al evento de otra forma, hubiéramos realizado lo que realmente era, que era una serie de charlas, unos talleres y una exposición de las entidades sanitarias que tienen firmado con el ayuntamiento el convenio. Pero al llamarles Feria creó más expectativas y entonces tuvimos… la verdad que fue una decisión que fue dificultosa tomarla, pero que finalmente decidimos tomarla previo información personal, que fui yo personalmente, esta delegada, la que llamó a cada una de las entidades para pedirle disculpas. y intentar al mismo tiempo, dado que había otras instituciones y asociaciones que querían participar, pues darle un mayor enfoque y darle un… digamos un evento mucho mayor, de mucha más repercusión y de hecho es así, van a participar asociaciones que tienen que ver con la salud, como usted ha visto en el programa que ya le he dado, en la presentación que hicimos la semana pasada, va a participar también el Servicio Andaluz de Salud. y bueno, yo espero que sea de gran utilidad, sobre todo para la ciudadanía, porque el único fin y objetivo que tiene esta feria es trabajar en la prevención y en la promoción de la salud de todos nuestros ciudadanos y desde el punto de vista, desde la responsabilidad que tiene este ayuntamiento y como gobierno de la ciudad es utilizar todos los recursos disponibles, sean privados o sean públicos, para el bienestar de la ciudadanía. En este caso, esta feria tiene y tenía y tiene a fecha de hoy coste cero para el ayuntamiento, por lo tanto, públicamente de nuevo, le tengo que agradecer a todas las entidades que colaboran, que participan y que trabajan, es un esfuerzo importante en esta feria, tanto pública como privada, porque todos lo van a hacer de forma gratuita y altruista y desde este ayuntamiento, pues lo agradecemos explícitamente. Espero que me haya aclarado… Muchas gracias, señora Collado. Siguiente pregunta del Grupo Municipal Ganemos sobre la reparación de la fuente de la plaza de la… Sí, esa pregunta es sobre la reparación de la fuente de homenaje al dictador Primo de Rivera. La cláusula cuarta del convenio de colaboración empresarial con motivo del Día del Agua de 2017 entre el Ayuntamiento de Jerez y Acuajerez recoge con respecto a la reparación de la fuente de la plaza de la Arenal y leo textualmente, una vez ejecutados los trabajos, el colaborador justificará los gastos de vengado por las reparaciones asumidas ante el ayuntamiento, quien expedirá certificación acreditativa de las reparaciones realizadas y realizará la valoración económica de las mismas. ¿Ha justificado ante el ayuntamiento Acuajerez las reparaciones asumidas y realizadas? ¿Ha expedido el ayuntamiento la certificación acreditativa de las reparaciones? ¿Ha realizado el ayuntamiento valoración económica de las mismas? Y, en su caso, ¿cuál es el importe exacto de dicha valoración? Gracias. Señor Díaz. Sí, se refiere a la fuente de la plaza de la Arenal, la plaza más emblemática de la ciudad, la más señera, la plaza mayor y que hemos puesto en funcionamiento, que ha tenido este gobierno la capacidad de atraer esa inversión para mejorar la fuente que estaba totalmente abandonada, que ahora le da luz propia a la plaza y al centro histórico. Además, es una fuente que, bueno, que llevaba años que no se le… que estaba averiada y que, bueno, hemos puesto en funcionamiento sin coste alguno para las arcas municipales con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, se inauguró, no ha pasado ni dos meses, el convenio se firmó el 17 de febrero y, por tanto, todavía a día de hoy no nos han presentado la justificación de los gastos y, al igual que tendremos que realizar lo que es la recesión de la fuente con todo el manual de funcionamiento, de mantenimiento, la garantía del material, etcétera, etcétera. En cuanto a usted, pues, os lo hacemos llegar, ya que tiene bastante interés la fuente y espero que disfrute de una fuente tan emblemática para la ciudad, para que te eches alguna fotito algún día, como hacen la mayoría de los jerezanos y de los turistas que vienen a la ciudad. Y yo sé que ha escocido bastante la puesta en funcionamiento de la fuente en la bancada de allí, que llevaba bastante tiempo sin ponerlo en funcionamiento y hace poco preguntaban por las filtraciones, que creo que se confundieron con las filtraciones del Partido Popular a los corruptos y ahora usted le pregunta por la justificación. Yo creo que lo importante es que la fuente está funcionando por el bien de la ciudad y que está mejorando la imagen de la plaza más importante de la ciudad. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos sobre el icono publicitado Bimbedum, la empresa de neumáticos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en uno de los accesos principales a Jerez desde la P4, en la comúnmente conocida como Rotonda Michelin, encontramos el vivéndum o símbolo de esta empresa de neumáticos como solución a una aportación económica que en su día efectuó esta marca para respaldar el parque temático del Motor Speed Festival sin contraprestación por parte de esta Administración local. Como compensación ha dicho desembolso, que fueron unos 300.000 euros, y ante la imposibilidad de dar respuesta a la orden judicial de otra forma, el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez cedió dicho espacio durante un espacio de 10 años para instalar este icono publicitario. A escasos meses para el vencimiento de dicho plazo y entendiendo beneficiosa esta fórmula de publicidad para los ingresos de este ayuntamiento, como se incluye más en el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista acerca de los presupuestos, preguntamos si el Gobierno municipal ha mantenido algún contacto con esta firma al respecto, para la renovación del contrato, y qué medidas van a tomarse para continuar con este patrocinio publicitario. Muchas gracias. Sí, los datos que nosotros tenemos es que el convenio vencerá el día 14 de marzo del 2018. Estamos, bueno, como usted bien dice, a unos meses de que se cumpla este contrato. Lógicamente, con un tiempo prudencial, tenemos que hablar con la empresa, saber las condiciones que ellos a partir de ahora nosotros les vamos a poner, y ellos también supongo que aceptarán o no aceptarán, porque no pasan por otra cosa que sería que siguieran pagando, bien por mantener allí este reclamo publicitario o bien desmontarlo. Así que, bueno, sí, quedamos emplazados, lógicamente, antes de marzo del 2018, a que cuando concluya el convenio se le haya dado una solución a ese acuerdo, en el que según su día, como usted ha contextualizado y ha pormenorizado. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del Grupo Municipal Ganemos sobre el Consejo Local de Bienestar Social. Gracias, señora presidenta. Bien, en la exposición de motivo del reglamento del Consejo Local de Bienestar Social, dice literalmente, con la vocación de abrir espacios de comunicación permanente y posibilitar la presencia ciudadana en el proceso de formación de decisiones que afectan al interés general comprometido en los diversos ámbitos o áreas de actuación municipal, se constituyen los consejos sectoriales. Gracias.